Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido por la Berkeley Premier League de Inglaterra, en este caso el Liverpool, el equipo de los Beatles frente al Swansea City, atención con el Liverpool, atención señoras y señores, fecha 14, no sé si dije 13 o 14, bueno es la 14, como dijimos de la Berkeley Premier League, por eso digo que atención con el Liverpool porque creemos que es un equipo que viene a ganarle 4 a 1 al puntero, al Manchester City con goles, bueno fue Mangalá en contra, Coutinho, Filminho y Skartel, recordemos que el equipo de Liverpool con uno para mí, el mejor técnico del mundo que es Jürgen Klopp, está décimo con 20 puntos a 9, pero si gana hoy se pone a 6 de Manchester City, yo digo que este campeonato lo gana el Liverpool, a pesar de estar décimo, ya vayan agendando los que van a apostar, el campeonato este lo va a ganar el Liverpool, a pesar de que todo el mundo dice no o no, bueno, el técnico Klopp lo va a sacar campeón de la Premier League sin ningún tipo de problemas, se enfrenta el Swansea City que está décimo quinto con 14 puntos, vamos a las alineaciones, el muy buen equipo de Liverpool que ahora no lo para nadie, Simon Mingolet en portería, Nathaniel Klein, Martin Skartel, Dejan Lobren, Alberto Moreno, Joe Wallen y Jordan Rossiter en medio juego, James Milner, Roberto Firminho que lo está haciendo jugar Klopp, Klopp, bien, ¿no? Julio Sigurdsson, también buen jugador, Andrea Yew, y bueno, son todos buenos, pero bueno, los que me gustan a mí va. Va Fetipi, Gómez, adelante, creo que no va a haber ningún problema el equipo de Liverpool con Jürgen Klopp, es otra cosa, creemos que el partido lo va a ganar el equipo local, 2 a 0, y el que más posibilidades tiene de marcar es Felipe Coutinho, se va para arriba el Liverpool, no me cabe ninguna duda, abrazo de gol para todos. Atención a esto, Fútbol Fanáticos, que es la nueva onda que estamos poniendo en los canales, el canal, que es la interacción, el ir y vuelta debajo en tema comentarios, para poder mejorar nuestro perfil, nuestros pronósticos y nuestra relación, digamos, amistosa que tenemos. Últimamente, como vi eso, empecé a incrementar todo este sistema de poner sobre el final este insert, digamos, para charlar un poco, pero el que ya lo escuchó, cortá la cap y ya está, simplemente hay que hacer lo que dice acá, si quieren, y después ya cuando termina la parte del primer abrazo de gol, lo cortás y ya está, fue. Pero bueno, quiero ahora, por eso me extiende un toque, pero bueno, esto va a estar pegado en todos los videos, así que el que ya lo escuchó, listo. Pero bueno, es el ir y vuelta, el que está haciendo ya el ir y vuelta, el que está con lo que le digo acá, listo, ya acá puede cortar. Pero bueno, me refiero a que ahí abajo podés anotar datos sobre los partidos, por ejemplo, a quién apostaste, a quién vas a apostar, qué te parece, cualquier tipo de, y también comentarios futboleros, y por eso, por supuesto que nuestros pronósticos y predicciones tienen mucho de futbolero, entonces tiene, podés decir, no, va a ganar este, o vos sos hincha de este, o no seas tan esto, no seas tan otro, como lo hacen, y con cualquier tipo de lenguaje no hay ningún problema, acá estamos siempre con buena onda, les voy a contestar, así que fíjense en los comentarios, siempre contesto con buena onda, me digan lo que me digan, yo no tengo ningún problema, este es fútbol, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de expresarse, yo la mía, que es siempre con buena onda, y nunca van a encontrar de mí una contestación sobre cualquier cosa que digan, así que esa es la onda que tenemos nosotros, no solamente acá en el canal, sino en nuestra vida, o en mi vida, lo hago así, así que no hay ningún problema, y siempre que necesiten ayuda, recurran a mí, yo voy a hacerlo, lo que esté a mi alcance para hacerlo, de alguna manera. Por eso, si me dicen, no, la cancha está mala, o lo que se les ocurra, cualquier cosa. Y también, abajo, donde están todas las descripciones, están mi Facebook personal y mi Twitter personal, para interactuar, si quieren, conmigo, de forma directa, para, inclusive, como digo, si quieren subir información, porque hay una página web también ahí abajo, si quieren subir información, si les interesa participar, si les interesa interactuar conmigo, generar algo, alguna propuesta, vender publicidad, en cualquier rubro que estén, nosotros buscamos la forma de complementarnos y hacer un ganar-ganar, para que todos, mi idea es que ganemos todos, por eso los pronósticos, por eso la impronta que le queremos dar a esto, que tiene que ser el ganar todo. Por eso hay una página web que vos podés subir información, si querés. Me contactás conmigo por el Twitter o por el Facebook, te agregás, y ahí me preguntas, y de ahí charlamos, y bueno, vemos si te interesa, qué parte querés aportar, si querés, bueno, y lo que sea. Después también, en lo que se puede colaborar, bueno, los videos tienen sus sponsors, bueno, visitas los sponsors, eso lo podés también implementar, si querés. Después, no sé, y aportes de tipo, no sé, sí, datos, lo que se llama las cuotas, me olvidaba, las cuotas, algunos me están poniendo las cuotas, yo no lo pongo en lo que estamos haciendo, simplemente pronóstico, predicciones futboleras, y abajo podés poner pronóstico, y también podés decir, no, yo quiero apostar, o cuál es la casa para apostar, apostamos, yo trabajo con una sola casa, les doy mi link, y bueno, y apuestan ahí, se deslinquean ahí, bueno, pídanme el link, y yo les doy el link de la mejor casa, y de paso colaboran también con la causa, si usan mi link, colaboran con la causa. Así que, esa es la onda, bueno, eso es solamente lo que quería decirles, y bueno, capaz que lo vaya cambiando este insert para ir mejorando. Bueno, eso es lo que tenemos ahora, lo que vamos a poner en estos videos, así que, les agradezco enormemente, y ahora sí, otro abrazo de gol, para los que llegan hasta el final, nada más.